Ando ganas de encontrarte Cuanto lejos que estás de acá Ando ganas de encontrarte Ando lejos más, no me da, no me da Llora, llora mi pena de amor Llora, llora mi pena por vos Llora, llora mi pena de amor Y amaré A mí sí que me botan tus piernas Por lo que se ve, me gustó tu mar y tu canoa Ando ganas de encontrarte De una buena vez por todas El invierno largo se fue Y ya cambiaron las modas Llora, llora mi pena de amor Llora, llora mi pena por vos Llora, llora mi pena de amor 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 Llora, llora tu amor Llora, llora mi pena de amor A mí sí que me botan tus piernas Me cese, como si fuera nora Por lo que se ve, me gustó tu mar y tu canoa Solo una cosa te digo, yo necesito tu amigo Que en esta tierra hace frío, si no estás al lado mío Y como vos no hay ninguna, no brilla tanto la luna Ando ganas de encontrarte, quiero llevarte pa' amarte La, 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 la janta La la la, la la la, la 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 la. La 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 la.